De los corridos autorizados, gente de la nueva, compositados y compitas el doble A, así suena nomás Armas largas siempre han de cargar, somos gente de la nueva, estamos listos pa' pelear Con los cuernos entubados y un cowboy pesado atrás, vamos limpiando el terreno TJN que la bandera, lo llevamos a lo alto y vamos a coronar Por los que andan hablando pronto nos van a mirar, entre el fuego los callamos Con los rifles de inteligencia, todo listo pa' entrar, le íbamos a todo dar Nomás hay una salida en la guerra, ¿dónde están? Nos morimos con olor Cuando ordena el gallero, todo está bajo control Compa Dani, compas Asiel, que compas Roni, así suena nomás, su compa, el doble A, mejor Sí señor Cuatro letras siembra el terror, cuando es tiempo de una guerra los brindados lo mejor Montado una cincuenta, son los rifles de huevo, es pa' que revienta panzas Sangre, muerte, lo que miramos, arrepentido de nada, esta vida nos tocó Nos vamos para adelante, aquí estamos bien puestos, somos buenos pa' el trabajo C.J. Tania que la bandera, lo llevamos a lo alto y vamos a coronar Por los que andan hablando pronto nos van a mirar, entre el fuego los callamos Si nos buscan, lo encuentran, somos gente del Menso Música 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 Gracias por ver el video